qué pasa mis amigas bienvenidas un día más a vuestra sección de salud mental favorita no estamos locas que hago en colaboración con mis amigas y somos estupendas llevamos ya muchos capítulos habíamos hecho un descanso pero venimos con mucha fuerza ya sabéis que en esta sección venimos a hablar de miedos de emociones y a entender que la salud mental es algo que nos concierne a todos y hoy tenemos aquí a una de las más grandes una de nuestras tiktokers más famosas y ella es marina holi cómo estás marina pues muy emocionada de hablar de salud mental que es muy importante y aquí contigo no vamos a pasar un buen rato y a charla hoy vamos a hablar de ti marina de tus emociones que imagino que a veces en redes intentamos evitar estando todo el día hablando de nuestra vida no porque es algo que a lo mejor incluso nos puede hacer daño y la privacidad es algo que deberíamos valorar mucho los creadores de contenido y lo primero que me gustaría saber es cómo estás pero cómo estás de verdad en este momento de tu vida muy bien y muy feliz más feliz que nunca diría que estoy en el mejor momento de mi vida la verdad ahora mismo yo estoy muy contenta muy orgullosa de mí misma y con proyectos que ya se hacen realidad que ya se cumplen y cómo fue tu vida de pequeña cómo definirías tu tu infancia muy feliz también la verdad es que tengo mucha suerte he tenido a unos padres que me lo han dado absolutamente todo una hermana que éramos uña y carne la verdad es que luego nos hemos separado con la adolescencia ahora estamos viendo a juntarnos pero muy guay muy feliz la verdad la recuerdo y la adolescencia la adolescencia sí que fue un poco más complicada pero para todo el mundo es muy complicada la adolescencia que o hay una separación con tu hermana fue por algo en concreto simplemente porque no es simplemente yo lo que todos estamos en la edad del pavo está la que creemos que el mundo va en contra de nosotros de que todos somos las víctimas de absolutamente todo y que nuestros padres no nos entienden pero tampoco salgo como que mejoró fue un proceso de mal agua bien pero cómo definirías a la marina adolescente qué cosas tenía pues era mucho más insegura era muy poco lo que soy ahora la verdad cuando entré en instituto como yo cambié de colegio instituto y sólo fui con una amiga todas las demás se fueron autos y tú entonces estamos como un poco solas y ello y yo no sé por qué actúe como el rol de ser la típica empollona repelente que siempre dice cuando hay deberes que en plan de hay deberes profe corrígelos y como que no hice muchos amigos nunca entonces estaba muy sola y esa chica que era supuestamente mi amiga se hizo otra amiga entonces me dejaron muy sola y estuve pues hasta cuarto de la eso súper sola tendrías como mucha autoexigencia o sea cómo era el diálogo contigo misma o sea cómo te tratabas tú yo sinceramente es que como que siempre he tenido muy buena conversación conmigo misma y entonces era como a ver marina estás sola y como la gente no te quiere aceptar dentro de los grupos no puedes hacer nada entonces si tú estás sola la única persona que va a estar contigo eres tú entonces para ser la mejor versión de tu misma de ti misma como no tienes otra cosa que hacer en el instituto pues estudia tía entonces fue como ya está en plan que está en ti claro en mí en mis objetivos en mi futuro yo quería ser la mejor y la verdad es que era muy complicado luego también mentalmente porque nunca llegas a ser la mejor yo siempre era la primera o la segunda de la clase y había otro chico que también era súper estudioso y estábamos siempre como compitiendo y no era ya ni sano porque era como yo sacaba un 9 con 7 y él sacaba un 10 yo me sentía mal porque como hostia no he llegado a el 10 como te sentías tú por ejemplo cuando te decían insultos relacionados con tu físico o sea qué es lo que te pasaba por la cabeza a ver yo como yo siempre estaba muy delgada muy delgadita y también es que yo me desarrollé bastante más tarde entonces pues era muy recta tenía las piernas muy delgaditas y yo por ejemplo era muy buena resistencia entonces a lo mejor llegaba con eso con lo del deporte sí que también era yo muy exigente conmigo misma y por ejemplo la prueba de resistencia pues yo quedé la primera de todos y la gente empezó a decir claro como estás tan delgada tienes menos peso que mover y aparte pues de hecho había algunas compañeras de clase que me pues se rían de mí porque decían que era anoréxica de no sé qué y eso sí que me creyó como un problema de duelo con mi cuerpo de decir ostras a lo mejor tienen razón a lo mejor tal porque al final era una niña tenía 13 14 años claro tampoco se puede esperar de una niña de 13 14 años que es una autoexigencia que no que no tiene sentido no tiene sentido lo que pasa que los niños pues tienen esa maldad un poco y que hay niñas que están más desarrolladas entonces si te comparan o sea había por ejemplo niñas en mi clase que es que tenía un cuerpo de mujer y tenían 13 años que también creo que eso tiene que ser un lastre también como de sentirte muy sexualizada demasiado pronto al final somos todos niños hacemos las cosas todos mal unos con otros no sabemos relacionarnos tampoco tenemos como una educación falta de la educación sí de esa de ese trato personal no que ojalá existiese una asignatura en el instituto que fuese literalmente trato con las personas que eso de esos hacía yo las charlas de ganar que era pues eso para los niños de la presión social de cómo los estereotipos nos afectan mucho y son inalcanzables y que luego nunca nos gustan las personas con los estereotipos que la sociedad nos impone porque es como muy curioso no que siempre pensamos mujer como estereotípica rubia tal y le preguntabas a los niños les había gustado alguna niña citos te decían no y digo entonces ala y lo hacíamos una cosa muy guay también que era poner una raya como muy corta y otra exageradamente más larga sacábamos a un chico de clase o dos o tres normalmente éramos tres y a toda la clase le decíamos que la que evidentemente era más corta dijeran que era más larga ellos entraban les preguntaba cuál era más corta ellos decían evidentemente que era la más corta y cuando toda la clase les empezaba yo a preguntar y todos empezaban a decir que era más corta la que lo que la que era más larga ellos sabes se empezaron nerviosos lo miraban se alejaban se acercaban y algunos incluso cambiamos su testimonio cuando era evidente que era muchísimo más larga la otra por la presión social entonces les explica que esto es como nos afecta todo lo que hace el grupo y la presión del grupo a nuestras decisiones a nuestras opiniones y los niños se quedan tiesos porque al final es como una cosa muy tonta no que es una línea en una pizarra sí pero es muy psicológico sí hace como que siendo un niño de 13 años te sabes flipas dices claro que me han convencido de que la línea más largo hecho dudar durante cinco minutos de una cosa que es claramente evidente como una línea así de larga y la otra es así de una cosa que yo tenía súper clara y entonces les ayudaba mucho a los niños luego siempre me agradecían un montón que les ayudaba mucho como para entender que querían de verdad hacer con su vida y que les gustaba y que no como que hacer un diálogo interno verdaderamente si estoy haciendo esto porque me gusta si juego al fútbol porque me gusta o porque todos los chicos de mi clase juegan si voy a estudiar esto porque me gusta porque me lo han dicho mis padres o si fumo porque quiero fumar o porque fumo a toda la gente que es por la presión social oye qué maravilla yo no tenía estas asignaturas en el colegio de verdad ojalá los políticos vieran este vídeo y el ministerio de educación entendiera que esta debería ser una asignatura obligatoria te voy a leer un titular y me cuentas marina rivers se rompe en el pesaje tras una discusión con sammy rivers como de mal lo has pasado con todo el tema del pesaje bueno muy mal también es que o sea al final fue como cuando empezamos el combate me avisaron de la peli la presentación de los combates dos días antes yo estaba en milán en la fashion week cogí un vuelo a madrid un día antes y fuimos para allá hicimos el la presentación de los combates ante el público pero ni siquiera habíamos tenido una conversación yo con ella de qué vamos a hacer con el peso que que pasaba con la altura con cuántas lanzas nos íbamos a pegar entonces luego ya cuando tenemos como esa conversación a posteriori después de haber ya anunciado los combates y la chica me dice que si no como era una autoexigencia de o esto no me pegó o esto no me pegó y a mí me creaba una sensación sabes de agobio el cada día que me pusiera una condición nueva cada día no saber si se me va a tumbar la pelea por ella porque a mí no me dan opción a negociar nada era o lo que dice ella o no te conoce pega en serio o lo que dice ella o no se pega así entonces claro tú estás llevas casi vamos tres semanas entrenando yo había dejado todo viajes experiencias la universidad de lado por un proyecto que me hacía mucha ilusión y al final me parecía súper injusto que porque ella estuviese en el mundillo evidentemente mucho más que yo y porque evidentemente ella tiene muchísima más repercusión que yo se la diera como esa esa capacidad de decir absolutamente todo sobre la pelea claro y tú tenías que estar calladita o si no me pegaba es que así de simple o sea o si no acepta las cosas buscamos a otra pero es que realmente yo tuviese que bajar casi seis kilos y ella no tuviese que subir ninguno no me parecía una cosa justa porque ella dijo que subió pero es que ella no tenía que subir nada entonces bueno el bajar seis kilos cuando yo soy una persona ya delgada cuesta mucho o sea estuve dos semanas sin desayunar cenando o no cenando muy poco comiendo muy poco las 24 horas antes ni comí ni cené ni bebé ni bebí nada o sea sufriendo por la comida durante mucho tiempo me sentía súper mal cada vez que comía algo fuera de sabes que no fuese sano si iba con mis amigos dos meses antes de la verdad iba con mis amigos me cuidaba una vergüenza me sentía mal y como contratando el peso muchísimo de estar todo el día pesándome ella dijo en el pesaje que eso fue una cosa que me molestó un montón porque dijo yo llevo dos semanas sin pesarme sabes y tú yo llevaba dos meses pesándome todos los días al final como que lloré sin querer porque odio llorar en el pesaje porque me estaba molestando como la falta de empatía que estaba generando ella para mí con lo que le estoy contando yo que es un problema que yo tengo con el peso de que no me quería ver tan delgada porque me veo mal me molestó y por eso fue como que me dio impotencia sabes lloré de la impotencia porque has dicho lloré sin querer en plan porque no te permites hombre porque te vulnerable romper ante una situación en la que ya no puedes más pues porque yo creo que al final yo he sufrido muchas cosas en redes sociales mucho gay masivo y muchas cosas y yo creo que la característica más guay de mí es lo fuerte que soy mentalmente y es verdad que soy muy fuerte mentalmente entonces me gusta que la gente vea eso que es la realidad evidentemente hay veces como todo en la vida que tenemos malos días o que las cosas nos afecta más de la cuenta pero como la realidad es esa no quiero que la gente se piense que no lo es pero también es natural llorar sí sí y al final pero es que no es no es mi realidad es que no lloro es que no es una no sé es yo también cada uno tenemos una persona y es muy llorona es menos yo solo lloro de la impotencia cuando algo me generó la impotencia porque no lo puedo solucionar súper heavy o por una tristeza muy grande entonces lloro es que me acuerdo las veces que lloramos a lo que te quiero decir o sea he llorado dos veces y qué situaciones eran si te puedo preguntar en qué momentos marina llora bueno cuando se murió mi abuelo y lloré y y luego es porque mis amigos no me vinieron a recoger de venía de un rodaje de tres días yo había apagado la casa seis días y solo podía estar un día y medio llegué del aeropuerto les pedí por favor que me vienen a recoger que estaban al lado me dijeron no podemos ver tal que estamos con las motos de agua dije vale pues cojo un taxi y luego le escribo a un amigo mío que tenía la pierna rota y me dice no si están todos aquí y digo entonces porque no vienen a recogerme y coger y me mandan una foto cuando el mario kart y me dicen que atasco bueno pues me dio mucha rabia y me puso a llorar de la impotencia decir pero porque yo lo hubiese hecho sabes es una tontería ya mis amigos hacen muchas otras cosas por mí pero es verdad que yo cuando en aquel momento lo necesitaba sí porque llevaba muchos días de curro tío y te daba rabia llorar en plan porque lloras marina no decías es simplemente en plan yo sé porque yo no es la impotencia y además se lo dice saber o sea porque además cuando yo lloro es porque la cosa me ha molestado de verdad porque es de verdad que soy o sea considero que soy muy insensible en general me afecta muy poco las cosas entonces cuando yo lloro o sea a mis amigos en plan oye estoy llorando por esto que sepáis que y la gente ya mis amigos me pidieron perdón y tal ya está o sea me pidieron perdón llegué a la casa para que los 10 euros de taxi ya ves tú pero es como cuando la gente hace solo yo por lo que peor le pasa en la vida es por las amistades y la tradición que sentía las amistades y es como siento tan apersonal cuando la gente hace algo que yo sí haría por ellos o sea cuando ellos no vienen a recogerme que ya ves tú y yo sé que yo hubiese ido a una inseguridad quizá no no es inseguridad es es impotencia es que es de verdad es tío porque también me ha costado también entender que por eso también me ha salido tan rara las amistades en toda mi vida es que la gente no le puedes pedir peras a un olmo entonces si tú tienes una amiga que es para lo que es si tú esperas que te dé una cosa que no te va a dar no te lo va a dar jamás marina de eso me genera una frustración que me volará hasta toda la vida y por eso he tenido tantas malas amistades toda mi vida entonces como hacer mucho más por la gente y creer que la gente es igual de importante para ellos que tú que lo que son para ti entonces cuando la gente me hace como una muestra de que yo no soy tan importante para ellos cuando ellos no son para mí me generan mucha impotencia entonces lo hago saber para que sepan hoy es que esto no es así y como ahora tengo muy buenas amistades gracias a dios tenemos una buena conversación ellos se dieron cuenta ya está pero sí que por ejemplo una vez que sí que tuve yo siempre estado soy una chica súper optimista y súper feliz una vez que sí que tuve una época de dos semanas de tener ansiedad que yo nunca tenía ansiedad de tener ataques de ansiedad de llorar un montón que estuve dejando de comer fue con una polémica que hubo con unos amigos que pues se portaron mal conmigo y sobre todo con una persona que había sido mejor amigo durante cuatro años que al final me dejó de lado y entonces como yo no lo entendía me generó una frustración y una ansiedad y un tal porque era como esta persona que es tan importante para mí yo le doy igual y le da igual todo este tiempo y luego te das cuenta que desde igual todo este tiempo fue un momento que yo es que era como surrealista sabes pero era más ansiedad yo creo por lo primero por perder la amistad que al final perdí y por también todo el tema de redes sociales la exposición que yo no quería que eso se hiciera público al final como que no vi otra escapatoria se hizo una bola gigante te voy a hacer una pregunta y me gustaría que fuera sincera porque marina a marina es una persona auto exigente eso lo tendrás que reconocer aunque lo hayas bajado es sigue siendo una persona auto exigente le gusta demostrar fortaleza y es algo súper válido pero qué miedos tiene marina rivers hay algo que te dé pánico si me da pánico no cumplir las expectativas que yo misma me he puesto de la vida que quiero vivir me da miedo equivocarme con las expectativas que me he puesto previamente porque es verdad que cuando vas haciéndote un poco más mayor como que vas viendo cosas que de pequeña parecía muy bonitas y luego cuando son más mayores no yo soy un poco por ejemplo reticente al tema de la maternidad no quiero ser madre luego lo del amor para toda la vida también es un tema que tengo un poco que no me acabo de creer pero si me lo quiero creer sabes como que nos gusta romántica pero no sé si es realmente una realidad que pueda yo vivir y compartir toda la vida con una persona que quiero entonces me frustra el pensar que lo que llevo queriendo toda la vida porque siempre tenía muy claro lo que quería hacer tengo como un pequeño miedo de que llegue a conseguirlo todo y diga esto no era lo que quería aunque de momento todo lo que consiguió y lo que quería lo he cumplido y si lo quiero es realmente como un miedo bastante tonto de decir marina si lo tienes dando tan claro tantos años no te va a cambiar de repente la visión pero es un miedo que es válido es importante entender sobre todo yo creo que ese miedo ya no es tanto con la carrera y tal porque tengo clarísimo lo que me quiero dedicar si no es más con lo de la maternidad como que tengo un poco de dolor interno con que tengo bastante claro que no quiero ser madre que no quiero llevar la vida que supone ser madre pero me da miedo llevarla a cabo y luego arrepentirme cuando sea más mayor te da miedo llevarla a cabo por la presión no no o sea tú sientes que al ser mujer que eres muy joven realmente no tendrías por qué plantearte la pregunta pero pues te la haces como es evidente pero como me he comprado una casa sabes es como que como voy más adelantada todo yo también estoy más adelantada y es como ya podría tener un hijo me entiendes y yo sigo pensando que si me quedo embarazada sería un embarazo adolescente y ya no soy adolescente realmente si yo te imaginas a la marina madre es joven para ti no 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 es que la marina madre no existe ese es el problema o sea yo no me veo siendo madre para nada y te y estás haciendo estás transitando ese duelo es que es interesante eso es porque por ejemplo luego yo estoy con niños y la gente joder tienes un montón de encuentras con los niños se te da muy bien los niños y como que sobre todo creo que se idealiza mucho la maternidad y yo me interesa mucho los testimonios de madres reales que cuentan lo que es la maternidad real y no me veo viviendo esa vida no me veo viviendo la vida de ser madre porque yo siempre soy la primera vez en mi vida y eso me ha llevado a ser a tener esta contra concepto al ser tan feliz al ser tan estoica ya que todo me vaya también y que pues las cosas malas se queden en una anécdota y las buenas también que creo que ser madre me cambiaría todos los esquemas porque te hace que tiene no ser la prioridad no dormir nunca más tranquilo porque tienes una criatura que te preocupa que esté bien que esté sana que todo le vaya bien y creo que es una responsabilidad tan grande y creo que muchas veces te hace también muy infeliz y yo no quiero ser infeliz entonces es como fuerte que no me apetece tener que vivir es ese momento de apartarme yo de prioridad para poner a otra persona y que esa persona le pueden pasar cosas malas que eso me van a afectar a mí más que a nadie y que luego encima las cosas pueden salir mal o sea de que el niño no tiene por qué salirte sale lo que te quiero decir bien de que te puede salir que puede sufrir si no 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 yo no eso sino de que por ejemplo de que no quiere hacer nada con su vida de que por mucho que tú le eduques es que las cosas pasan de muchas formas o de que sea una mala persona de que no os llevéis bien es que los padres a veces nos llevan bien con los hijos es una cosa que la gente no acepta es que pasa verdad a algo que es muy crudo y es una putada no llevarte bien con tu madre es que hay gente que se cae mal o sea ya no imagina ya no a nivel traumas sufren mucho en la vida y ya no me prefiero que esto eso es horrible a nivel maltrato entre padres sino padres y hijos que han sido bien o sea bien y cuando se hacen mayores se dan cuenta que se caen mal y es que eso pasa es que no tienes por qué caerte bien tu hijo es muy fuerte es que tu familia que te ha tocado no tiene por qué ser tu familia real no tiene por qué ser la gente que te acompañan absolutamente todo tienen por qué comprenderte en todo puedes ver la forma de ver la vida tan diferente a tu familia yo también me siento tan afortunada de tener de que mis padres de verdad los consiguen mejores amigos aunque ellos se enfaden porque dicen que no somos amigos que son mis padres pero son mis amigos porque como ya llega un punto en el que no me mandan sino que simplemente me aconsejan para mí son mis amigos claro claro y son los mejores y son los que le quiero contar todo y a los que más les tengo en cuenta para todo y entonces creo que ser padre ser madre es muy duro creo que es hipotecar tu vida para algo para alguien creo que yo que he salido medio bien les da tantos disgustos a mis padres tío lo han pasado tan mal y ha salido medio bien yo no me quiero imaginar sabes ya otras cosas incluso ya que el hijo el pobre te pueda salir pues con mil enfermedades mentales y tener tú que haces cuando tu hijo tiene depresión sacó yo no yo creo que no podría llamar a somos estupendas y pedir ayuda pero yo creo que no podría sobrellevarlo o sea no creo que no me veo capaz a lo mejor dentro de siete años tengo aquí con dos hijos te digo pues mira fui capaz me encantaría y te podría volver a entrevistar con los pero no me veo no me veo no me veo creo que es muy complicado entonces que al final que te animes a hacerlo y te salga como no quieres que te salga yo es que me veo mucho más siendo una cuarentena feliz viviendo tenido pareja y que tengo una familia pero creo que la familia sea mi pareja quiero tener una pareja estable que no estemos enamorados que nos queramos y con 40 años estar viajando por el mundo tener mi empresa mi bufete de abogados y vivir la vida que realmente quiero vivir eso es como yo me veo pero no sé si porque claro todo el mundo te dice si te va a despertar el blog biológico eres muy joven no tienes ni idea al final pues te lo planteas también porque igual que la gente también pues dice las cosas que no tienen idea también la gente sabe cosas no sobre todo la gente más mayor que tú sabe muchas más cosas que tú y somos pues muy tontos y vamos aprendiendo con el tiempo y entonces me lo he preguntado y digo joder imagínate que yo con 40 años hacer eso que quiero hacer ahora y digo pues a lo mejor hubiese sido más feliz siendo madre que no lo sé bueno es todo un dilema que me tengo que plantear es una pregunta que te vas haciendo estás dispuesta a cambiar por ejemplo es que también a mí lo que yo lo más me preocupa es el unirte también con otra persona para el resto de tu vida porque el casarte y divorciarte muy fácil pero un hijo ya o sea te quiero decir con el padre del hijo para toda la vida con la madre sí sí y que si te ha tocado un padre cabrón o madre o imagínate que luego es que son muchas cosas es que puedes tener una relación de maltrato con esa persona en el futuro es que es muy complicado y los hijos también sufren mucho y yo jamás le daría la vida a un niño sin saber que le podría dar una infancia sabes segura un entorno de amor se la daría sí pero no sé creo que es complicado y tiene más miedo de los que quieres fíjate lo que te digo tu cabeza va muy rápido de marina si yo pienso muchas cosas si yo creo que también el miedo es porque tengo 21 años y tampoco tengo claro sinceramente dónde voy a estar mañana entonces yo que tengo tan claro dónde quiero vivir toda mi vida que me comprar una casa ya que tengo claro que quiero estudiar tengo claro que quiero hacer tengo claro hasta dónde quiero llegar y tienes claro que no quieres ser madre también te digo sí entonces como pues donde el único punto donde digo vale voy a dudar porque también creo que está bien replantearse las cosas porque muchas veces somos muy tajantes y luego decimos madre mía que igual yo me he equivocado tantas veces he dicho tantas normalidades he dicho cosas que no haría y he hecho y con orgullo que es como me gusta también cuestionarme lo que ya tengo como muy planteado y sobre todo cuando todo el mundo te dice plantéatelo otra vez plantéatelo otra vez entonces tengo ese miedo de no decidir bien si quiero o no quiero ser madre te fustigas un poco cuando te equivocas yo creo que un poco sí sí porque es uno de los míos que más dicho equivocarme sobre todo equivocarme con una cosa que me replanteado mucho porque yo también soy muy impulsiva igual que pienso mucho las cosas no las pienso nada entonces muchas veces hago cosas impulsivamente y me arrepiento o por ejemplo hablo con gente de cosas que no tengo que hablar porque cojo confianza muy rápida y me arrepiento y digo esta persona habrá pensado esto o lo sé que sea entonces como tengo que tener cuidado con lo impulsiva que soy y luego me gusta mucho reflexionar sobre las cosas más importantes claro oye vamos a hablar de otra cosita porque tú de hecho hace años te reconociste como persona bisexual no ha recibido discriminación por ibifobia por haber sí que he sufrido discriminación no por ser bisexual sino por tener una pareja trans cuando ha llevado todo eso estuve con mis pareja joder la verdad es que cuando tú estás en una burbuja tan positiva como yo tenía de que todo el mundo era maravilloso y yo me creía que ya no había homofobia no hay de repente claro llegas al mundo real donde la gente no es porque ya lo tú eliges las personas que están al lado yo solo elegí personas pues el gt y friendly gente súper open-minded tal mis padres son súper súper abiertos es claro de repente abres el cajón de la sociedad que te encuentras con este odio tan de ser ridículo hacia las personas que son diferentes que me produjo un shock súper heavy y tengo varios vídeos como quejándome y llorando incluso de la rabia que me daba todo este acoso que sufría este chico por literalmente ser quien era o sea a lo mejor subíamos una foto los dos en el baño y decían las mujeres se acompañan juntos al baño y es como es una sensación es como yo te estoy mandando una foto mona con mi con mi novio y tú tienes que estar aquí recalcando a ti qué te importa en plan tú te acuestas con él tú tú hablas con él tú le conoces a que no te importa soy yo la que está con él soy yo la que le conoce déjame en paz decidir libremente con quién quiero estar de hecho con tu pareja de aquel entonces cortasteis como hace dos años y tuvisteis que hacer la ruptura pública como fue para ti estar recibiendo esos mensajes de esas personas que adoraban esa relación y en un momento tan complicado como es una ruptura estar como con esa presión o sea como lo gestionasteis y eso fue un punto de inflexión para ti en la manera en que tú te relacionas ahora incluso con la gente a ver también es que las relaciones no son como se muestran en redes la relación fue bastante complicada la ruptura fue muy complicada mucho y no por mi parte y sufrí un montón entonces como al final no lo puedes contar la gente no tiene ni idea y me di cuenta de que comercializar una relación es tan negativo para todo porque vendes una cosa que no existe la gente te la compra y luego encima no puedes echar la culpa a la gente de haberte comprado algo que tú les has vendido o sea que vendisteis algo que no era real sí no es tanto vender algo que no era real sino solo vendíamos lo que lo bonito de la parte buena de la parte mala sí que era bastante más grande entonces no le he puesto la culpa a la gente por comprarte algo que tú les has vendido lo que aprendí de eso es que nunca más se volverá a comercializar una relación que las relaciones son privadas que pues o sea puede ser pública o sea no creo que sean las leyes sean secretas pero que no todo el mundo sepa todo reservarnos cosas y que la gente no pueda crear un fan de la relación claro porque eso se arrastra luego también te llaman para hacer cosas juntos en publicidades y tú crees que eso es tóxico porque acabas compartiendo tu relación de pareja en relación de trabajo y acabas mal muy mal no no lo recomiendo la verdad y o sea bueno a ver tampoco quisiera entrar en tu vida privada pero te ha llegado a pasar que has hecho que es un fenómeno que se llama el pocketing que es meterte algo en el bolsillo y se dice cuando ocultamos una relación consolidada en redes o en la vida real a lo mejor por ese miedo que tienes tú al que dirán al que no tanto porque te falta compromiso sino por miedo a que salga mal es que yo creo que tenemos como una visión muy equivocada de lo que significa enseñar nuestra pareja las redes sociales porque yo creo que la gente se piensa como muchos por ejemplo en tiktok y un montón de niñas hablar de cuando no te enseñan redes sociales que te está poniendo los cuernos y es como ahora se mide el amor por las historias que subes al día con tu pareja creo que la privacidad es una cosa que estamos perdiendo mucho que lo estoy diciendo yo que vendo toda mi vida te quiero decir pero pero has aprendido de errores sí y mira las amistades no se ven mis amistades ni las relaciones se compran por fotos en instagram ni por historias en instagram ni por tiktoks no eres ni quieres más a tu pareja por exponerla porque no es enseñarla también es exponerla en redes sociales creo que la privacidad es una cosa que se está perdiendo creo que la privacidad en unas relaciones lo es todo creo que las privaciones la verdad cuando hay una privacidad real una relación sale las cosas mucho mejor y creo que cuando no tienes que dar explicación a nadie y solo a tu pareja es todo mucho más sencillo y positivo no creo que se habla una persona en redes sociales te haga quererla más no creo ni siquiera que sea positivo para la relación porque creo que al final sobre todo para la gente que es más insegura no me ha subido esta semana no sé qué es como ya lo que te quiero decir si las redes sociales son tuyas tienen tu nombre no tiene el nombre de tu pareja no tengo que subir absolutamente nada de tu pareja si tú no quieres si la otra persona no quiere o si no se sintió cómodo haciéndolo yo loco a gente que ha estado cuatro años juntos y no ha subido una foto a instagram y se han querido como los que nadie y la gente cuestionaba que se quisieran porque no subieran nada mira luego los que más suben son los que más engañan los que peor se tratan y los que luego peor historia tienen eres muy tajante con eso pero porque realmente me gusta que lo tengas tan claro si de repente volvieras a enamorarte y te apeteciese sacar esa relación porque es algo que llama yo lo he vivido en plan a mi ex novio lo protegía mucho pero de vez en cuando lo sacaba de espaldas y esa foto tenía más likes y de alguna manera llena tu ego imagínate que te apetece volver a sentir eso volver a hacerlo lo harías no una cosa es o sea yo lo que haría es publica o sea decir que tengo un novio no es un problema pero eso hay gente que está en sus modos operando y compartirlo de manera orgánica y se sienten bien y no creo que sea negativo tampoco si es una forma que tener los dos y está claro por los dos partes creo que sería más positivo no hacerlo pero bueno también y es tu opinión y cada uno somos libres también te digo si son los dos creadores de contenidos complicado pero yo por ejemplo con mi anterior pareja no o sea no la primera la segunda subimos muy pocas cosas y subí una foto una historia cuando hicimos de un año y la gente que tienes novio y yo como o sea lo subí un par de veces pero sí sabes y es como me gustaba eso de la gente que tenía que saber que estábamos juntos porque estaban más atentos porque eran más fans lo sabía es que cosas que no se pueden pero no tenían ni idea de si nos íbamos juntos de viaje o si no si estábamos bien o si no si nos pasamos la tarde juntos o si no era mucho más feliz y yo la verdad es que incluso publicaría menos de lo que publiqué en ese momento porque si tú ves mucho ahora con tu con tu vida privada en redes claro y qué opinas entonces de la exposición de los menores o de los niños creo que es complicado porque creo que hay muchas madres que lo hacen de verdad como de forma de ilusión que es la ilusión de su vida o que es lo único que tienen en su vida o por lo menos eso demuestran que es como sólo esa su vida es su hijo entonces te vas a contar de tu vida si lo único que haces es tu hijo lo entiendo también creo que hay como límites sabes creo que es peligroso creo que también hay que proteger un poco la seguridad de los menores creo que a lo mejor los menores no quieren salir porque por ejemplo a mi hermana no le gusta entonces sí a lo mejor si la expones cuando es una niña y luego la hace mayor y no le gusta no estás como respetando la libertad de ella de decidir si verdaderamente quiere o no quiere formar parte pero eso yo creo que también es parte de las madres las madres son las que son responsables de sus hijos nosotros no somos educadores ni menos educadores sociales para opinar o sea podemos opinar libremente pero que al final las madres son las que tienen que educar a sus hijos pero lo que sí que estoy en contra es de las madres que utilizan a sus hijos para campañas publicitarias a nivel redes sociales o sea evidentemente para una campaña de dos tiene que salir un niño evidentemente pero las madres que utilizan a sus hijos o sea coges a tu niño y haces una campaña con tu niño y sacas estás a tu niño a lo mejor hay dos horas grabándole con una no tío o un vídeo que salió de una chica diciéndole a su hijo que se le acaba de morir el perro esas típicas madres que tengo blog de la familia diciéndole ponte a llorar y el niño mamá deja de grabarme esto en inglés que era una mayoría americana deja de grabarme porque estoy triste de verdad joder dice no no pero llora la cámara se le escapó ese clip en el vídeo youtube eso es un escándalo o sea el niño está diciendo que lo está pasando mal porque se le ha muerto el perro y tú le estás obligando a hacer caras y a llorar ante una cámara que el niño está expresamente que no quiere eso no se puede hacer la seguridad de los menores los niños tienen infancia que proteger las infancias de los niños y los niños tienen derecho a ser niños a jugar y ya no estar todo el día delante de una cámara trabajando ya y eso sí que es una barbaridad y debería estar como más vigilado sobre todo por este tipo de madres que hacen ese tipo de contenido de tener a los niños pues obligándoles a hacer cosas que los niños no quieren hacer es que es muy fuerte es que de hecho a ti incluso la inteligencia artificial que es algo que puede parecer a simple vista maravilloso es un poco un bombón envenenado por dentro porque aquí te han llegado a poner tu cara en cuerpos desnudos de otras mujeres y la gente ha creído que eres tú como si ha sido exacto como te sienta todo eso como gestionas todo eso bueno eso horrible o sea la verdad es que la verdad es que lo vi o sea no me lo podía creer pero también porque esa gente escribiéndome a mí que me conoce toda la vida de marina han re enviado nudes tuyos yo estoy tan tranquila porque como nunca he enviado nudes estoy muy tranquila entonces los abro tranquila pero yo no me quiero imaginar a persona que sí que lo haya hecho entonces claro yo digo es míos digo es que no existen entonces lo abro y veo eso que es encima los desgraciados lo hacen tan bien es tan realista si es que lo de la desgracia artificial a mí me da miedo no es que da miedo y es como me da mucha 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 rabia porque lo percibo como la misoginia y la violencia de la mujer constante que tenemos que sufrir todas las personas y las mujeres sobre todo que nos dedicamos a redes sociales porque hay tantas personas que han decidido libremente dedicarse a realizar contenido pornográfico y tú tienes que coger mujeres que han decidido libremente no hacerlo y obligarlas a hacerlo y encima con los fines con lo que lo hacen porque es con el disfrute masculino enviarlo por grupos de telegram que yo ya sé cuáles son con 20 mil 30 mil suscriptores para hacer lo que hacen pues masturbarse con personas que libremente han decidido no hacerlo y tú lo estás obligando a hacer un desnudo que ellas no quieren hacer que encima son de mentira para el disfrute de unos hombres y encima lo que estás haciendo es comprometer mi futuro porque yo quiero ser abogada eso te iba a preguntar si quieres que te pueda afectar yo he tenido miedo de pensar tú imagínate que yo estoy en un juicio y a mí esto me lo sacan como siempre pues lo que me da más rabia es que no sólo hacen a mí sólo hacen a muchas chicas es que una vez más los hombres deciden sobre la libertad sexual y el cuerpo de las mujeres porque encima todos los grupos de estos son hombres bueno marina la verdad que lo primero que voy a hacer es celebrarte no sabes lo que me alegro de que estés tan bien de que sientas esa coherencia que estés tan conectada con tus con tus valores y es maravilloso porque es a lo que aspiramos todos en la vida que es la felicidad que bueno no deja de ser un sentimiento que es complicado que esté siempre 24 7 de hecho hay muchas veces que las personas pues estamos tristes a mí me gustaría saber si tú hay algún miedo que te aflora en algún momento como se siente marina cuando está triste a ver es que hay un momento conectas con la tristeza yo soy una persona súper optimista un plan nivel heavy o sea de que me pasa una cosa horrible y le saco el lado positivo y soy así con absolutamente todo y encuentro la felicidad en pequeñas cosas pues en tener un ratito para estar con mi madre y charlar del día en poder tener una videollamada de una hora con mi mejor amiga en tomarme un café tranquila todas esas cosas me dan muchísima felicidad bueno pero la tristeza es algo que creo que nos tenemos que permitir y evidentemente de vez en cuando y que es algo súper natural que decir tú en tu vida te habrás sentido triste ahora sí momentos y picos de tristeza imagino pues cuando se ha muerto algún familiar mío sí que he estado triste o en la época esta que tuve la pérdida de ese amigo que yo consideraba muy muy amigo mío también estuve triste pero es una tristeza como muy momentánea pero esta es una tristeza que yo la analizado como muy momentánea es como evidentemente tengo que ir a que no es malo que esté ahí evidentemente en el duelo de tu abuelo como llevaste ese duelo por ejemplo fue también verdad que mi abuelo tenía 97 años y era muy mayor y el pobre llevaba los últimos tres años de vida pues mal entonces al final cuando tú ves a la gente que tú quieres mal es verdad que es mejor o sea yo preferiría la verdad morirme con mis plenas capacidades a llegar a un momento en el que dices sobre todo porque la familia al final era el único abuelo que me quedaba y lo pasamos un poquillo mal nunca lo he dicho en redes sociales que se murió mi abuelo la verdad yo lo pasé muy mal evidentemente yo a mi abuelo lo quería un montón pero en el fondo también me alegré porque él estaba muy mal entonces fue un descanso sí fue un descanso para él porque es que ya hay momentos en los que yo creo que no merece la pena y por lo menos él se murió en su casa feliz también bueno no los dos fueron así pero uno de ellos fue una muerte feliz en su casa dormido si no se enteró en tu familia entonces ese día es verdad que lo que dijo mi primo que él también durmió bien y es porque somos estoicos es como lo malo no es tan malo y lo bueno es tan bueno entonces disfrutamos un montón de las cosas positivas nos permitimos sufrir por las negativas pero nunca nos llevamos como esa a ese hundimiento de depresión y a ese éxtasis de felicidad yo creo que todo me da un poco igual yo creo que es porque tenéis un buen autoconcepto vuestro y porque la autoestima está muy bien trabajada que como te dicho antes es el objetivo es que tú misma lo has dicho que es como el gran problema que existe de ahí vienen muchísimas ansiedades entonces autoestima es tan importante que si la tienes bien creo que todo lo demás fluye y es un poco lo que te lo que te pasa a ti y por eso te digo que lo celebro y ahora una última pregunta la que también me gustaría que fuera sincera y es es un juego al que siempre jugamos aquí en esa sección si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo de ti que sería vale yo cambiaría dos cosas uno lo poco humilde que soy es que es verdad y lo egoísta que soy porque soy muy egoísta con mi tiempo es súper heavy igual que no soy egoísta con el dinero y creo que no soy egoísta en general como la gente suele ser egoísta soy súper egoísta con mi tiempo mi tiempo vale más que el de los demás para todo llego tarde a todos los lados no me importa hacer a la gente esperar es que no me siento mal porque es así lo siento o sea de verdad yo tengo que mejorar eso también te digo que no son con cosas tontas de me quiero maquillar no es con cosas de trabajo de la carrera y de tal pero es verdad que concho que el tiempo de los demás también vale cariño claro pues fíjate este juego es para saber si uno le vendría a venir a terapia y es que a terapia no sólo siempre tienes que ir cuando estás mal no eso está claro en plan a terapia puedes ir cuando estás bien y simplemente hay aspectos de tu vida que crees que podrías mejorar entonces bueno yo no también estamos para entender que por ir a terapia no estamos locas así que si sientas que necesitas ayuda es súper sano pedirla para simplemente pues como marina a lo mejor a lo mejor llega a un punto de su vida en el que se da cuenta que es muy egoísta y tiene que ir a terapia para cambiarlo pero que bueno pues eso también es sano ella está bien está feliz y de verdad que me gusta haberte entrevistado porque creo que es muy importante que la gente entienda que la felicidad es posible y que con un buen diálogo interior y con un entorno sano pues las cosas pueden conseguirse y que de verdad pues que se vive muy feliz pero también me gustaría lanzarnos un mensaje de que la tristeza es algo completamente normal de que yo mismo la experimentado muchísimo y que hay personas que necesitamos esa ayuda y la necesitamos pues para llegar al punto en el que está marina que es algo súper cómodo y algo que a los que a lo que todos aspiramos así que muchísimas gracias marina por venir hasta aquí para haber sido tan sincera tan honesta me gusta que tengas las opiniones tan claras así que enhorabuena por ser como eres eso gracias a mis padres por tener los ovarios que tienes bueno amigas muchísimas gracias por seguir ahí ponedme en comentarios que os ha parecido esta charla yo sé que queréis mucho a marina pero que otros personajes también os gustaría que estuviesen aquí y no olvidéis suscribiros y por supuesto dejar cualquier sugerencia de temas que queréis que hablemos en próximos episodios vamos a tener un buen cierre de temporada ya ves que los invitados son maravillosos y nada que gracias por seguir ahí y espero que encontréis en ese espacio un espacio de paz y seguro en el que poder compartir estas cosas sin que os juzguen así que nos vemos en el próximo episodio y os mando muchísimos besos adiós chicos muchas gracias